¡Hola, buenas, queridos suscriptores! Y bienvenidos al nuevo vídeo de Golfi Tenemos aquí ya una hackeada ¿Quién ha hecho este...? Ah, lo pone aquí atrás Espero que les guste, en mi primer mapa, un saludo Soy Gustavo, eh... su servidor Bueno, Gustavo no es servidor, que no sabe que... Me voy a cagar en Gustavo, tres años Eh, ¿por qué no lo hackeamos, Willy? ¿Terminamos antes? Sí, bueno, a ver, yo terminaría antes, tú... Te acabo de centrar, para que veas que soy buena gente, buena persona ¿Es troll? No, no, no es troll, no es troll Yo he tirado un poquito más fuerte Yo, yo voy a hackear esto Yo me he quedado ya aquí De hecho, estás ahí ya De nada, eh, ratón De nada, de... ¡Willy! No, 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 te has precipitado Te has precipitado muchísimo Me está dando muchísima rabia ¡Toma, karma! ¡Toma, karma! Si no hubiera sido por ti, que me hubieras tirado No lo hubiera metido en la esa No lo hubiera metido en el barril ¿Pero qué está pasando? ¡Uy, qué es troll! ¡Hola! Eh, eh, Gustavo Te acaba de dar el karma un sopapo Pero has puesto la otra mejilla y todo, eh Eh, Fargan ¿Qué sopapo te ha dado el karma, Willy? Ahora mismo Fargan, cállate la boca Eh, no consigo hacerlo bien Tranquilo, ya lo consigo yo, Willy Venga, consígueme esa Venga, para abajo Como las ratas Eh, no sea esto el más gracioso, ¿no? Pero, pero, pero... ¿Qué, qué, 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 qué hackeada? ¿Qué hackeada? ¡Qué asco! Es el más gracioso Gustavín Gustavín, el gracias Ocho en ocho Pero Willy se tiene que ir a once ¡Poy le rebota en la esquina! ¡Le rebotó en la esquina! ¡Qué penalti! ¡Qué, qué, qué mala suerte! Otra vez ¡Qué mala suerte! Pero hay una meta ahí, eh De nada, Willy De nada Otra vez Cuando las ratas tienen suerte Es el día de hoy Las ratas comen queso Claro, es que hoy es San Valentín Desafortunado Desafortunado en el amor Afortunado en el juego Eh, como suele este vídeo Igual es... Es San... Es San, yo qué sé San Adolfo Me ha rebotado Me ha rebotado en el tejado, tío Me ha rebotado Me ha hecho una rebotadinha En el tejadinho Y en una piedriña también Venga Eh, a mí ya se me está yendo Son los típicos que yo meto en uno Y llevo ya ocho golpes Son los típicos Que yo no meto Pero que estoy a punto de meter He dado al mordecito Lo has visto, ¿no, cariño? Sí, mi amor Qué bien Vamos Llevo ya diez golpes Estoy apretando el culo Cada vez que disparo Fargan y me duele Voy a tener unas agujetas Menos mal Doce golpes Menos mal Venga, ocho Vete a cagar Vete a cagar Vete a cagar ¡Madre mía! A ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una piedra como piedrín Pero también un hackeo como hackeín Buah, qué perfecto, tío Es que lo he hecho tan perfecto Que a veces digo He hablado antes de tiempo Pero muchísimo antes de tiempo No tenía que haber hablado, la verdad Pero de verdad Tengo que meterla No me lo hago, creo Vale, esa es la mía Vámonos 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 en seis ¿Qué disparo? ¿Qué disparo? Ha sido un disparazo ¿Pero de dónde has tirado, Willy? Por saber Uy, qué golpe Ese golpe Ese golpe puede marcar la diferencia Entre ganar o perder Un más fuerte Más fuerte Más fuerte Le voy a dar, sí Esto se me va a faltar a mí, ¿eh? ¡Ese borde de piedra! ¡Se pasó, se pasó! Pero bueno, pero ese borde de piedra Como rebota hacia atrás ¡Se pasó! Un poquito más flojo Se me va a faltar esto Este, este, este suscriptor lo sabe Lo sabe Y por eso lleva, por eso lleva ocho mapas Ocho mapas haciendo lo mismo Lleva ocho mapas haciendo el mismo disparo Vamos, Gustavo He tirado, he tirado ¿Por qué he tirado? No sé, pero es que ha sido muy malo Ese disparo, fuera ¡Oh, qué empujón! Ha sido un empujón perfecto, Willy Deja de meter cizañita, ¿eh? Me he quedado aquí como me gusta Me tengo que colocar Bueno, no estás muy bien colocado, ¿eh? ¿Ves? Te ha avisado No estás muy bien colocado Y si te quedas ahí Puedes hacer el meta, ¿eh? Yo tampoco me he quedado aquí muy bien, la verdad Estoy fatal, de hecho Uy, lo intenta Se le está complicando un montón ese salto, ¿eh? No, no Muy buena, ¿eh? Muy buena Madre, he tenido que poner toda mi... Toda la carne en el asador, ¿no? Como se suele decir Sí Ibas a decir eso, ¿no? Vale Ahora iba a decir tontería Bueno, sí Bueno, el tablín Bueno Bueno, está tablín Y luego está... Se acabó la tontería ya Estaba tablín Y luego estaba el clavo de Jesucristo, ¿eh? Que se clavó ahí en el dedo meñique Ay, falda... Eh... ¿Tú ya has metido una semana de palos? Pero ¿por qué? Luego te vas a ver para cenar, ¿eh? Es verdad Luego nos vamos para cenar No te voy a escupir en la cena para nada A ver No vas a cenar puños Ni nada Deja de rebotar, por favor Ahí todo el rato De verdad No lo estás viendo No sé por qué me da la sensación De que ese camino es troll No lo es, ¿eh? No lo es del todo Estoy mirando aquí Porque hay una flor ahí amarilla Que tiene una pinta de... Ser más falsa que falsín Bueno, ¿lo has hecho en 9? Yo lo he conseguido hacerlo en 6 al final Creo que esto va a ser el típico mapa Que se nos va a complicar Bueno ¡Ay, qué dios! ¡Lo he hecho! Bueno 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 La verdad es que está haciendo unos disparos Willy Que ya lo quisiera al agua para todo Si es por aquí en la vida No, no es por ahí ¿Pero por dónde es? Ah, ahora aquí en la charca ¿Qué hay que hacer? Pues buscar un hoyo Buscar un hoyito ¿Lo encuentras? Sí, lo he encontrado ya Y la había visto desde el principio La había visto desde el principio La había visto desde el principio La rata A ver, ahí no meta aquí La evitamos No, la vamos a evitar, la vamos a evitarla, ¿vale? Que si no es muy fácil Revotar contra este y listo Bueno Bueno, eh Poco se habla Del disparo que acaba el disparo Bueno Y de este Poco se habla también, ¿eh? Que me he quedado mejor que tú y todo ¡Vamos! Esto lo has hecho en tres Y tú en tres Muy bien A ver, el mapa tampoco era complicado, ¿eh? O sea, no hacía falta hackear tampoco Pero este, por ejemplo Un hackeo como que te alegra Te alegra de fin de semana ¡Oh! Casi lo has hecho, ¿eh? Nada, tío Lo voy a hacer, ¿eh? Me he cercao, me he cercao, me he cercao Me voy a cercaar contigo Tío, 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 tío Me voy a cercaar contigo Aquí te voy a haber grabado directamente el hoyo Y lo voy a haber hecho en dos Y al final ha sido en cinco Fargo me va a intentar Pero es que, claro Si tienes un ángulo perfecto Ratón, si puedes meterla directamente Bueno, 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 bueno ¿Qué estoy haciendo? Me estoy acercando ¡Aaah! Pero métela en el hoyo Métela en el hoyo ¡No, calla, calla! ¿Al hoyo, Fargo? Aquí, al hoyo no Aquí Esto me ha parecido No sé Muy feo ¿Por qué? Como tu cara Tenías que haber todo hackeado como yo Bueno, Willy Tú eres un experto hackeando No paras Es un no parar de hackeos Me he ido por la esquinita Justo por donde necesitaba ir La verdad es que has hecho súper bien, ¿eh? ¿Qué me ha quedado? Quiero intentar hacer una cosa Pero no sé si esto va a salir bien Es que hay un hoyo ahí que... Que lo cargó ¡Lo acabo de ir perfecto! Bueno ¡No! No Vale Eso sabe, Peter Que hay un hackeo por aquí escondido Pero vamos Yo sé que tú no avances No voy a avanzar Porque así soy yo Tiramos aquí Para colocarnos recto Y lanzamos Espérate que lo hemos tirado a primera ¡Oh, no, no! ¡Fréate, fréate, fréate, rata! ¡Ay, qué ratón! ¡Tira, ratón! ¿Fargan? Hay un 50% de probabilidades, ¿eh? Espérate que saldrá bien Espérate que saldrá bien ¡Adiéndose! ¡Así es Fargan! ¡Así es Far... ¡Oh! ¡Tira! No me dejas Tira tú ahora ¡No puedo tirar! ¡Que tires! No, pues nada ¡Fargan! ¡Qué rata eres! ¡Qué rata eres! ¡Qué rata eres! ¿Dónde la meta? Mírale, ¿dónde estaba la meta, tío? ¡Qué rata! ¡Qué rata, chaval! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Qué rata! ¡Una rata! ¡Dos erratas! ¡Tres erratas! ¡Hackeado! ¡Pero se puede! ¡Ah! El que hackee esto Se la lleva al tiesto Se puede hackear, tío Se puede hacer La pregunta es ¿Sale rentable hackearlo? Los... Sale No, es súper difícil Si es una cuesta eso, tío Esto es más difícil que dificilir Lo ha hackeado Lo sabe Peter Que es difícil Y Fargan también lo sabe Tiro-ri-ro-ri-ro-ri Tiro-ri-ro Cállate Tiro-ri-ro-ri-ro Ya está teniendo la suerte Ya le está llegando Ya le está llegando la suerte Ya está teniendo la suerte Lo tienes fácil, Fargan De verdad, eh ¡Epa! ¡Qué suerte! Ya está teniendo Está teniendo suerte ya, eh He empezado yo muy bien Y ya se me está yendo toda la suerte Has empezado con más suerte que suerte Y has acabado, pues bueno En el pozo Como pocín ¡Ey! ¡Qué agujero! ¡Qué agujero! ¡Qué agujero! ¡Qué feo está este agujero! Ese agujero era malísimo Este nespet Se va a mirar a podarlo Al... Se ha mirado Sí, sí Al podador de setos ¡Qué asco! ¡Oh! ¡Uy! ¡Un poquito más fuerte! Muy bien, Fargan Muy bien ¿Estás flipado, no? Pues ahora, tira tú Tira tú, tira tú Tira un poquito Venga, vamos juntitos Bueno, a ver Hay una media atrás ¿La cancelamos? La cancelamos Venga, lo he cancelado Vale No, no, no ¡Dispara! ¿Qué? Que tires, que tires Venga Vale, vale Está bien Te voy a estar controlando Te voy a estar controlando ¿Qué acaba de pasar? Bueno, acaba de pasar Willy ¿Qué te ha sido? Oyo No lo hagas No Hazlo bien ¡Willy! ¡Willy! Hazlo bien ¡Willy! Willy Que lo hagas bien ¡Willy! ¡Vámonos! ¡Qué rata! Es que es un traidor Es que Dice que no vale Y luego vale Vale y no vale Y luego... Pero si era fácil Lo otro El tiburón Tira por tirar Y le saldrá justo Donde tenía que darle De hecho, sí Ese es Fargan Ese es Fargan ¿Qué acabas de hacer? Pinche Lo tiene, Willy Es súper fácil Tu corazón está lleno de maldad Que lo sepas Mi corazón no Mi corazón estaba lleno de bondad Hasta que tú has hecho la trampa Fargan Fargan, Fargan Esta no te dan la perdón A tus suscriptores Fargan, tus suscriptores están ahora mismo Teniendo un nuevo ídolo Están encantados mis suscriptores ahora mismo Están poniendo el código X y Fargan X En la tienda ahora mismo Todas La tienda de golfing, chicos ¡Oh! ¡Qué troleadinho! Pues... ¡Oh! ¡Qué troleadilla! ¡Oh! ¡Qué troleadilla! Bueno, bueno, nada Así es Fargan Fargan X Fargan X Otra vez X Esto es lo mejor de disparos Si lo he ganado ¡Oh! ¡Qué buena! Venga, para abajo Por favor, párate ¡Párate aquí! ¡Antes, inútil! ¿Quiere hackear, Willy? No sé si es fácil hackear eso Hay una meta ¿Cuál de ellas es? Dime que te quedas aquí Y así es como se lo regalan a Fargan ¿Y qué hago aquí? ¿Qué tengo que hacer? Nada Voy a tirar Voy a tirar, por si acaso Regalargan Ese es ¡Qué disparo! ¡Qué dispariño! ¡Qué dispariño! ¡Madre mía! ¡Qué hackeada! ¡Qué hackeada! Se lo regalan Ahí estamos Regalarga No es porque me lo regalen Así es Fargan Se lo regalan ¡Pero que he regalado! ¡Si me lo he currado! ¡Qué bueno ese golpe! Fargan, no te has currado nada en tu vida ¡Pedele! Pero me lo he currado, tío Mira cómo me lo curro Ahí Ahí te acabas de llevar Literalmente la partida Por esa robada Que me acabas de hacer ¿Que no es robada eso? Bueno, pero no Por esa hackeada Es una hackeada Es una hackeada Es una hackeada de suerte Atentos, eh Venga, par Por favor Que Fargan se tire aquí Pero un buen ratiño Venga, dámelo Por favor Dame por lo menos Que se vaya el tiempo máximo El tiempo máximo sería bastante divertido Venga Para la primera Para afuera Venga Entra a tirar ahora Le sale mal No cuesta nada Sale bien Qué asco Vale Que se ponga Que se coja Que coja confianza Y lo haga mal Que coja confianza ¡Que te calles! Que coja confianza Oyo en dos Se puede ir a 22 aquí Venga, tira Pum Para dos No voy a tirar ahí En el centro Venga Le va a dar al centro Bueno, si ya sale dentro Justo te pillara Lo que hubiese de los radios Venga, va abajo Venga Otra vez Eso le queda un minutito Empieza a liarla ya Está cogiendo la confianza Empiezan robándome Empiezan robándome A robarme el mapa Aquí es cuando le dan La partida a Willy, eh Empieza la confianza Aquí es cuando le dan La partida a Willy Chicos, atentos, eh Empiezan a mermar A mermar la confianza Fargan se cree que lo puede tener Otro más Sería un jarro de agua fría, eh Esto sería ahora mismo Un jarro de agua fría Volver a fallarlo ¡Vamos! Muy bien Muy bien En cuatro, eh Un dos En cuatro Muy bien Bueno, no está mal No está mal La verdad Si es un mediocre No está nada mal Para que te voy a engañar No está nada mal en cuatro No está nada mal en cuatro patas Pues no No está nada mal La verdad Nada mal Eh, bueno Ahora habrá que ver Por aquí Bueno, la meta O sea, no es No será esta Que rata No, 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 no Regalitos para Willy No Venga, vámonos Primero Hoy en uno Que se va a venir Para Willy Y se va para él Efectivamente Lo has dicho Y ahí lo tienes Lo tienes Lo quieres Este es Willy Ahí tiene Willy El hoyito en uno El hoyito en uno Llega Fargan A tope Para abajo Aquí te la puedes hacer, eh Qué asco me da Lo que no sabe Fargan Estoy a echar Por aquí Bueno, voy a intentarlo Voy a intentarlo Venga Tú me vas a molestar En esa, dices, ¿no? Pues si te puedes tirar La otra perfectamente Fargan Y eso trae al otro lado Ojo, tira fuerte Tira fuerte Para irse Y perfecto Ala Y espérate Que entro directo Willy en cuatro Yo en cinco Pero no me importa Ahí está Uno en cinco Me he empujado Me he empujado Pero no me importa Porque Quien empuja mucho Vale Yo aquí llego Me hago la hackeada Empuja más Yo voy por aquí Vale, Fargan Decide ir por el camino fácil Yo, como siempre Por el camino Difícil Eh, acabas de flipar Con un ratón Bueno, pues nada Si así es como quieres hacerlo Lo vuelvo a volver a hacer ¡Pum! ¡Pum! Acabas de flipar Ojo en cuatro ¡Pum! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡El ganador es Fargan! Con Con Bastante Puntos de diferencia ¿Eh? Pero tenemos que Decir de Bueno Que tenemos Un hoyo en verde Hemos hecho un hoyo Bajo par Uno de los hoyos Es bajo par Todos los demás Un desastre Pero uno Ha sido bajo par Así que nada chicos Espero que les haya gustado el vídeo Si es así Reventar el botón de like Y nos vemos En el siguiente ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!